Entonces, no necesariamente todos se gradúan con un certificado oficial. Tenemos ya más de 11.000 trabajadores que han estado en nuestras aulas y que han sido impactados de una u otra forma, aunque no hayan recibido un certificado y que han aprendido cosas. Yo vivo en el Estado de México, en el Distrito Federal, pero la medida del tiempo me la paga y bueno, de hecho sí tenía pensado yo en el futuro pedirles trabajo como asistente de iniciativa, por decirlo de alguna forma, porque sí, de hecho ahorita mis trabajos, todos mis reportes, pues sí los hago ahí en la computadora, que sí me está ayudando bastante. Entonces yo le digo al profesor que sí, la verdad, sí me está ayudando muchísimo. Se dieron cuenta que la educación es la que te da armas para salir adelante. Dice Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y yo coincido totalmente en que estos trabajadores que entran a estudiar, que no tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando eran jóvenes, que fueron a trabajar y en una construcción reciben la oportunidad de terminar su primaria, de terminar su secundaria o de estudiar un poquito, de cursar 4, 5, 6 asignaturas de la secundaria o de la prepa. Les ayudamos a darse cuenta que es un arma muy poderosa para tener una mejor calidad de vida.